Hola, yo soy Adiar y el día de hoy, por fin, por fin, así es, renovación de la casa de Franklin en 3, 2, 1, eh, que dijeron yo, inicié el video, na, 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 denle like ahora mismo para renovar la casa de Franklin o Franklin ahora mismo, así que los espero, ok, ok, ya, ok, listo, confío en ti, confío en ti también, suscríbanse en el botoncito rojo porque es bastante importante y obviamente los que le hayan dejado like a este video están invitados a una fiesta con Franklin Digo, digo, no dos días, 3, 3, 3, miren nada más lo que, hola, hola, what, que pasa aquí, pero bueno, ya conocen la casita del Tito Franklin, del Tito, Tito, Tito Franklin, Franklin Trevor, Bob Esponja, que más da, aquí está, miren, está normalita, está tranquilita, quiero que la vean porque ahorita vamos a regresar, la vamos a ver, muy, pero muy cambiado, se va a hacer totalmente erradicar el cambio Aquí está todo en su lugar, todo tranquilito, todo normalito, todo bonito, ahora simplemente, si hay la patrulla, en serio, vamos a llamar a los constructores que vayan haciendo esto, Jao, es el constructor, no se diga más, le llamamos en este momento Bueno, sí, bueno, necesito una construcción, hermano, muchas gracias Listo, quedó perfecto, ¿vieron, vieron? Aquí se mueven, ahora, en lo que vienen los constructores y todo, güey, por mis panas, ¿no? Vamos a invitar al buen Michael, vamos a quedar con él, de igual manera vamos a invitar al buenísimo Trevor Para que vengan y vean toda la casa nueva, o sea, va a estar muy loco, va a estar, o sea, es una remodelación completa de la casa, eso está muy cool Perfecto, perfecto, ya está, hermano, ya voy por ti, brother Salimos, salimos de la casita, vámonos por el buen Trevor y por el buen Michael para que esto inicie, ¿no? Igual vamos a traérnoslos, ya va a estar toda la gente ahí construyendo y todo un relajo Oigan, por cierto, el día de ayer, domingo, así es, subí un video buscando al Grinch en GTA V Si aún no los vi, te dejo el link en la descripción para que corras a verlo Acabando este, ¿no? Porque tienes que ver la casa de Franklin, o Franklin, va a estar increíble ¡Dragor, vámonos, carnalitos, súbete de volada! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Vean, vengo a la placozona, ¿no? Así le llaman, creo, así he escuchado yo que les dicen ese tipo de camionetas Y ahora solamente nos falta un compadre, ¿no? Mi compadre Michael, vamos a ver si llega ¡Eh, Michael! ¿Qué onda? Vean eso El tipo viene preparado para... la fiesta Así es, vamos a hacer una fiesta de inauguraciones el día de hoy, después de haber remodelado la casa, ¿no? ¡Agárrense, cari, vámonos! Bueno, bueno, no, no, no Tranquilos, tranquilos, no somos tan épicos Estamos viniendo por aquí para supervisar un poco la zona, ¿no? Al parecer ya están construyendo A ver, a ver, a ver, hola No podemos ver mucho, ¿eh? No podemos ver mucho Pero ya están trabajando, que eso es lo importante ¡Me urge! ¡Me urge, señores! Ver la casita, pero ya sé, en lo que queda la casa, en lo que la construyen Nos vamos a ir a hacer algunas cosas en familia, ¿no? Como, por ejemplo, venir todos al cine A ver, a ver, cuidado, nos estacionamos aquí en la puertita ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh, wow! ¡Estamos en el cine! ¡Oh, wow! Muy bien, muy bien, ¿dónde está Michael? ¿Trevor? ¿Hola? ¿Michael? ¿Trevor? ¿Me dejaron solo? No puede ser, estoy solo A ver, a ver, la peli, vamos a darle ¡Ah, qué aburrido cine! ¡Vámonos de aquí! Odio la película ¡Ah, ni me gustó, hermano! ¡Vámonos! ¡Súbanse! Vamos a ir a hacer unos pendientes más ¡Eh, alguien se quiere pelear con nosotros! ¡Nos bajamos, nos bajamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se arma, se arma! ¡Venga, eh, eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Guarden eso! ¡No! ¡Enfrente de la estación de policías! ¡No! ¡Súbanse rápido, rápido, rápido! ¡No puede ser! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Eso se salió de control! ¡Eso se salió de control! ¡Súbanse rápido, Michael! ¡Eso es todo, eso es todo! ¡Salimos de aquí, pero disparados! ¡Eh! ¡Vámonos, vámonos! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! O sea, ese tipo se quiere agarrar a pelear con nosotros ¡Nos bajamos! ¡Y enfrente de una estación de policías! ¡Cuidado, cuidado, señor! Solamente a mí se me ocurre, ¿no? Ahora tendremos que perder a la policía Pero ese realmente no es un problema para nosotros Ahorita la perdemos Y es que Michael deja de disparar, ¿no? Eso estaría bastante cool, por favor, Michael Hora de manejar como Toretto ¡No! ¡Cuidado! Tremendo golpe, ¿no? Tremendo golpe que me acabo de llevar Salgo por aquí en la 4x4 Se está armando buena la persecución, ¿eh? Pero realmente, pues, no venimos a una persecución Venimos a la renovación de nuestra casa Pero, pues, se dio, ¿no? Se dio Hemos perdido a la policía Aquí está la nueva casa de Franky ¡Guau! Estacionamos esto por aquí Vienen los pibes ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hasta seguridad privada y de todo Esta noche se pone bastante cool Por cierto, acompáñenme a ver mi nueva casa, ¿no? A ver qué les parece Vean, aquí vienen todos Perfecto, iniciamos por la primera puerta Y hay dos shops, ¿no? Hay dos shops Nos metemos y... ¡Guau! No puede ser Sigue igual Sí, así es Por adentro sigue igual Sí, por adentro no le hicieron muchos cambios, ¿eh? Creo que se enfocaron más en la estética por fuera Ok, vamos a verlo Ok, tenemos un poquito más de comida por aquí Eso está bueno Un asadorcito Ah, bueno, de eso estaba hablando yo, ¿no? De eso estaba hablando yo Vean la vista Vean la vista Michael, vente ¡Ay! Acá está la fiesta que les había prometido No, 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 no Agárrense Porque esto va para largo Ahora Vi que tenemos un tercer piso Así es, un tercer piso Y vean acá arriba Tenemos una barrita Gente bailando Un puente ¡Guau! Eso sí está bueno, ¿eh? Un puentecito Y por acá tenemos a uno de seguridad Excelente Me gusta, me gusta Voy camino a la oficina Esperen ¿Qué? Hola, Michael Trevor ¿Eh? ¿Michael? ¿Trevor? ¿Lamar? ¿What? Eh, esperen Estas son como unas oficinas Pero no sé ¿Qué rayos hacen? ¿What? ¡Eh! 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 Por aquí nos podemos sentar Tenemos un pequeñito jacuzzi Me agrada Me gusta, ¿eh? ¡Me gusta! Ahora por la parte de abajo ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Tremendo clavado, ¿eh? Por favor Pongan sus puntuaciones Le doy un 10 Por esa parte Tenemos una mesita de billar Tenemos tres casitas Tuvimos que quitar la casa de shop Tristemente Porque ¡Esta es su nueva casa! ¡10! Tiene cama, televisión, pantallas Nada, nada Este shop Está a otro nivel, ¿eh? Está a otro nivel Ese shop Como pueden ver La casa tiene un balcón Tiene una expansión Mucho más grande Y eso está cool Eso me gusta Por esa parte Tenemos el área Como de descanso, ¿no? Dos televisiones Porque una no fue suficiente Y 300 bocinas, ¿no? Porque pues Nunca es suficiente Tenemos el jacuzzi por aquí Que así ya estaba La casita de shop Antigua Que pues ya Ya no la estábamos usando De hecho la van a quitar ¿Qué opinas, Michael? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Eh, aquí andan hasta de fiesta Y todo De la noche se va a dar más buena La fiesta Vamos a ver por la parte de acá Atrás que tenemos ¿Qué opinas de la casa? ¿Les gusta? En lo particular A mí la que más me gusta ¿Saben cuál es? Comenten aquí abajo Yo digo que ya saben cuáles Quiero ver qué tanto me conocen Aquí está esa señora Comiendo burguesas ¿Qué pasa, doña? ¿Le gustan? Eh, no, no, no Tranquila, tranquila Aquí un lugarcito para jugar Eso me gusta Eso está cool Eh, Michael es un hombre De pocas palabras No, casi no dice nada Pero está bien Oye En la noche, ¿eh? Fiesta tú y yo Ya sabes Ok, ok, gracias Eh, what? ¿Qué hace aquí señora? Eh, yo no la conozco Eh, puedo explicarlo Tenemos aquí la computadora Ordenadores De todo ¿Cómo, cómo ves, Michael? ¿Cómo ves esto? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y por acá Eh, eh Eh Puedo explicarlo, ¿no? Puedo explicarme ¿De dónde salió todo esto? No es broma Ay, 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 ay No, la verdad Puedo explicarlo No puedo explicarlo 100% Eh, eh Corre, Michael Corre, corre Por acá tenemos el área De las bebidas, ¿no? Porque tanta Eh, tanta fiesta Aquí un pequeño lugar secreto Si un día quieren que lo abra Díganme Y les enseño Que detrás de esa puerta Tenemos aquí más oro Que ya saben Otra bajitos ¿Verdad, Michael? Michael sabe qué onda Y comienza la fiesta Que, que, que comienza la fiesta Bueno, no sé si realmente va a ser la canción Pero ya estamos con todo DJ, súbele a la música Amigos, me despido Me quedo en la fiesta Aquí con mi Con mi chica, ¿no? Al final de cuentas Se hizo mi novia Así que denle like al video Suscribanse ahora mismo Compártanle con sus amigos Y nada Nos vemos el día de mañana Con un video nuevo Mi nombre es Adia Y ahora sí Adiós Ah, por cierto Ven a ver el video del Grinch Ahora sí Bye Chau